¡El pájaro! ¡El pájaro! El pájaro está sufriendo Porque vuela poco y no encuentra un nido Muy calentito, media tristeza Todo es rojo, morado y azul Corre a la izquierda y a la derecha Busca su paraíso, no lo encuentra Él es guerrero, tarde o temprano La cabeza es muy dura y agarra Corre a la izquierda y a la derecha Busca su paraíso, no lo encuentra Él es guerrero, tarde o temprano La cabeza es muy dura y agarra ¡Ese pájaro! Está muy triste Este pájaro me quiere el nido bajo Este pájaro está muy triste Este pájaro me encuentra solución Camina siempre con la cabeza y nada Como si va a dar un golpe Porque es un matador No es nada liso, es para destruir Entra lenta lenta con el fuego y la poción ¡Ese pájaro! Este pájaro, este pájaro Este pájaro, este pájaro Este pájaro, este pájaro Este pájaro no encuentra solución Camina siempre con la cabeza y nada Sin faltar un golpe porque es un matador La espada lisa, la espada es dura Entra lenta, lenta con el fuego y la pasión Este pájaro está muy triste Este pájaro me quiere el nido bajo Este pájaro está muy triste Este pájaro no encuentra solución